... Bueno, planteamos el tema, David. Bueno, hoy lo de Casa Rosada, se ve que era un hombre que no estaba muy bien, pero tuvieron que desalojar el anexo de diputados, amenazas de bombas que se vienen sucediendo. ¿Esto qué es? ¿El clima electoral? ¿Algo organizado? Me hace acordar en la época de Alfonsín, ¿no? Al final del gobierno de Alfonsín pasó algo parecido. En las escuelas. En las escuelas, en los cines, había amenazas de bombas. Sí, me parece que es parte del clima electoral, pero otras veces no pasó. Hay un momento de mucha inestabilidad o incertidumbre, si se quiere imaginar estabilidad. No sé, quién trata de sacar provecho de esa situación. Es, digamos, desde el punto de vista de uno como ciudadano, es muy decepcionante, es muy cansador y muy agobiante, ¿no? Me parece que tiene algo que ver con lo que decía Clara recién del tema del estado de ánimo, ¿no? El tema del estado de ánimo de la Argentina, donde algunos... Digo, si bien la situación ya de por sí es difícil en términos de lo que está viviendo la población, lo que estamos viviendo todos, hay como la idea de generar un estado de ánimo que tal vez empeore la situación y en este caso me parece que está muy dirigido al gobierno, ¿no? Por eso lo cité a Felipe González, ¿no? Porque te venga alguien y lo que note él, el que tiene una sensibilidad muy especial, es un estado de ánimo que lo dejó tan preocupado como la crisis. Sí. De todos modos, bueno, no es la primera vez que pasa. Acordemos que hubo un auto que quiso ingresar a la Casa Rosada, a la Quinta de Ánimo. De todos modos, yo veo una conflictividad social muy baja para la crisis económica, la situación que se está viviendo. No es un momento de gran conflictividad social más allá de estos episodios que estamos teniendo. Fíjate que hace, creo que entre dos y tres semanas hubo un episodio similar en las estaciones de trenes con amenazas. Y la verdad que las investigaciones dieron que finalmente eran emergentes de un estado de ánimo, pero no una cuestión coordinada. Por lo menos es lo que se llegó a investigar. El año pasado en la provincia de Buenos Aires y específicamente en la zona de La Plata, Berisso y demás, hubo una seguidilla, pero la verdad fue más que una seguidilla porque fueron meses y meses de llamados intimidatorios con amenazas de bomba en escuelas, digo, escuelas muy importantes. ¿Se llegó a algún tipo de resolución en cuanto a que pudieron identificar chicos de 14, 13, 14 años que hacían llamados a través de los celulares? Muchos de esos chicos fueron demorados. ¿Hubo alguna intención del gobierno de la provincia? Estaba el costo del operativo, de cuánto costaba movilizar a los bomberos, el escuadrón antibombas y todo el dispositivo que hay que poner en marcha en casos como este. Se intentó que esos operativos los paguen los padres de los chicos a los que viene identificado como autores de los llamados. La verdad fue muy complicado, sobre todo en Berisso hubo una escuela que estuvo casi dos meses sin clase porque era todos los días, todos los días, todos los días. Tremendo. La verdad que... Por ahora hoy lo escuchaba Ron Cagle al jefe de la policía diciendo que han detectado dos o tres de estos que han hecho las amenazas. Uno fue detenido hoy. Sí, chicos o un ex empleado que había sido impedido. No, lo llamativo de hoy es que por un momento prácticamente el servicio ferroviario estuvo parado, todo. Causa problemas. A las seis de la tarde en Constitución es terrible. Es una cosa... La gente vuelve a trabajar durante todo el día. Es una cosa... Una agresión muy tremenda. ¿Cuál va a ser la estrategia, Rubén, crees vos, o que se está delineando hoy en Cambiemos? ¿Por qué hoy salió Marcos Peña...? Justo a mí me tocó esa pregunta. Es por lo difícil. Lo va a llamar a Trump y le va a pedir ayuda. Bueno. No, ¿por qué decías vos? Porque Marcos Peña salió a decir, bueno, el candidato es Macri, ¿viste? Salió como a sepultar... No, yo creo que ahí no hay cambio. A mí me parece que hoy no hay ninguna señal que indique que el gobierno esté pensando en el plan B corta, B larga, H, ¿viste que hubo esta reunión del fin de semana, del día viernes? Sí. Que ahí se reunieron. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pero hasta ahora no cambia... En todas estas reuniones que hubo dos, hubo una en una parrilla cerca de Olivos, hubo otra en la Casa de Gobierno, con los mismos protagonistas, pero no hay cambio de eje en la toma de decisiones. No está cambiando la mesa, ni están cambiando quienes toman las decisiones. ¿Marcos Peña y Durán Barba siguen moviendo los hilos? En todos los casos, en el medio, sin ningún cambio. Es que Macri no ha decidido... Menos ahora, ¿no? Que me parece que están con un respiro en la Casa Rosada, que celebran haber instalado... Bueno, eso es lo que quería complementar. Además, el gobierno está esperando señales. Algunas las empiezan o creen que las empiezan a ver. Yo creo que no sería este el momento si estaban pensando en una alternativa. No justo ahora. Quizás hace un mes, para la visión y los números que está mirando la Casa Rosada, estábamos más... Si es que existía, yo creo que no existió nunca, pero si es que existía, había... Fácticamente había la posibilidad, mucho menos ahora. A mí me parece que el gobierno tiene como único plan, único plan y principal plan, es estabilizar el dólar y tratar de bajar la inflación. O sea, me parece que... Y eso es Macri. Y cuando hablamos de Marcos Peña, Marcos Peña es Macri. Marcos Peña no hace otra cosa, me parece, que apoyar lo que Macri diga. Y el plan del gobierno, hace meses que viene siendo la posibilidad de estabilizar. Tuviste un mal resultado en febrero, tuviste un mal resultado en marzo, en abril... Digo, la Argentina está peleando por volver una inflación del orden del 4% mensual al 2% mensual, que es altísimo igualmente. Pero en este contexto sería visto como un resultado favorable en materia de baja de la inflación. Para eso tenés que dejar quieto al dólar. El tema es que ahora te agarra... Antes era que no podías intervenir en el mercado. La decisión del Banco Central de lograr la autorización del Fondo Monetario Internacional para intervenir en el mercado, dio resultado en términos expectativos y que serenó. Ahora está el tema de Estados Unidos-China, que complicó la cosa, pero el dólar quieto me parece que es la principal, y yo te diría por muy lejos, estrategia económica y preelectoral de gobierno. Sí, dos cosas. Una es el gobierno hace 15 meses que no logra que la inflación sea menos de 2% mensual. La última vez que la inflación empezó con 1% fue en enero del 2018, enero del 2018 la inflación del INDEC fue 1,8. A partir de febrero del 2018, ya van 15 meses, la inflación da 2 o más de 2. Y según la perspectiva de los economistas que consulta al Banco Central en el relevamiento de expectativas de mercado, de acá hasta fin de año, todos los meses va a ser más de 2% la inflación. Si uno hace el análisis de qué pasó con la inflación durante el gobierno de Macri, si uno toma en cuenta este pronóstico de acá a fin de año va a ser 2 o más, la inflación van a ser 35 meses, 35 meses con una inflación de más de 2%, contra 13 meses de menos del 2%. O sea, es un costo en la campaña electoral muy alto porque había prometido bajar la inflación y bueno, se ven los resultados que no lo ha conseguido. Bueno, esta semana se va a conocer el índice de inflación que va a estar rondando entre 3,8, por ahí. Sí, o 4 o 5. Es la primera vez que empezaría a bajar después del mes pasado que sumó 4,7, ¿no? Y supuestamente ellos están convencidos de que ahora sí empieza a bajar. Ahora, además del tema económico, ¿van a seguir planteando, ustedes creen, el tema de la corrupción? Porque vamos a tenerla a Cristina el 21 de mayo ante el primer juicio oral. Ellos, los ejes de campaña, ellos quieren sacar la economía de la campaña, obviamente, y plantear el tema de la corrupción, sin duda, porque tienen justamente a Cristina enfrente. Ahora, hay que ver si eso funciona en la campaña electoral. En el kirchnerismo dicen que ya no funciona nada, que sí lo de los bolsos de José López los afectó, que sí el arranque de los cuadernos los afectó, pero ya el votante no mira, ni siquiera sabe en qué está la situación, en qué causa está Cristina procesada, si tiene 12 procesamientos o uno, no lo entiendo. Aparte, es una estrategia que frente al peronismo federal, si van contra, solo a polarizar con Cristina, corren el riesgo que el peronismo federal los deje afuera del balotaje, al oficialismo. Que termine creando... Bueno, me parece que el peronismo federal también se tiene que definir en el tema de la corrupción donde se para, ¿no? Sí, claro. Si hasta ahora la van a... Pero ahí no es... El único que aparece ahí con alguna posición un poco más firme siempre es Miguel Pichetto. Y ahora después al resto... Y porque más al resto hace falta, como dice Daniel, que digan qué piensa. ¿Y cómo juega el factor Labaña hoy? Nadie está diciendo que piensa de muchos temas en esta campaña todavía. No. Sí, claro, obviamente. El que habla pierde. Claro. Sí, quería decir... No, quería volver un poco a cómo arrancó esto que hablábamos de la estrategia electoral. Y obviamente, de la estrategia electoral le cambiemos de aquí en adelante, ¿verdad? Y obviamente, después de los resultados de ayer en Córdoba, lo primero que hizo uno hoy, esta mañana, fue hablar con la gente de Vidal a ver cómo estaban parados, cómo lo veían y cómo se plantaban ante este nuevo escenario. La respuesta fue, esta mañana la gobernadora siguió con su visita sorpresa, fue a San Isidro, creo, a una escuela secundaria donde estudia gente mayor o se recibe gente mayor, termina sus estudios secundarios. Mañana va a ser una aparición junto al presidente Macri en Campana, perdón, y en Campaña también. Bien, y la estrategia de Vidal, según lo que me dicen, va a ser atacar sobre los desencantados. Una estrategia que la conocemos desde hace rato, que es ir a visitar aquellos lugares en los que cambiemos, sabe, supone o tiene la certeza de que ha perdido votos. En principio, no hay cambios en cuanto a la estrategia. Pero me parece que va a haber algo, digo, hoy apareció ya alguna resolución para dar unos subsidios a la capacitación en el área técnica, en las empresas de tecnología, y me parece que hay un proyecto que está por anunciarse de desgrabación impositiva para la construcción. Lo están enviando al Congreso. Lo están enviando al Congreso, que me parece que también forma parte de esto de empezar a hablar de qué va a ser el próximo gobierno, en términos, sea cual sea, en términos de bajar impuestos, no bajar impuestos. Ahora vamos a hablarnos del otro. Pero supongamos que Schiaretti dice, bueno, peronismo federal se resuelve por interna. Si lo baña, dice, yo no participo. ¿Qué pasa? ¿Se baja la baña? O juega por afuera con un sector del radicalismo, del progresismo. Sí, el problema es que hay que ir a... A ver, el problema es que todos se están midiéndose también. Claro. Vamos a ver a las encuestas. Porque, a ver, creamos o no nosotros en las encuestas, ellos sí creen y las usan. Y mucho. Y la verdad que no hay nada que esté midiendo hoy que diga que nadie puede levantar la cabeza tanto como para elegirse en una alternativa por sí mismo. Ahora, la baña va a insistir en un acuerdo, ¿eh? Yo creo que va a terminar igual avanzando en una interna si es que justamente si las encuestas lo empiezan a dar ganador seguro contra Sergio Massa y contra Juan Manuel Urtubey, Massa tiene sus encuestas que dicen que le gana a la baña, hay que ver qué es lo que sucede, pero yo creo que igual la baña termina aceptando la interna. A veces, cuando entre bloque y bloque le preguntamos a un candidato y dice, no, yo mido esto, no, y aquel, no, pero yo mido esto. Claro, cuando vos le preguntás a Massa, che, con la baña, me decís, no, con la baña todo bien. Bueno, pero todo bien, ¿qué quiere decir? No, no, está todo bien, con Roberto está todo bien. Bueno, ok. Es que en realidad todos están bien con la baña, todos hablan, pero la verdad que en ningún momento cierran nada. Y aparte la baña dice, todo bien, yo estoy bien con todo, pero vengan atrás mío. Todo bien, vamos a un acuerdo, pero primero voy yo y atrás, que vengan todos. Bueno, es la personalidad también de la baña, esto no tiene que ver con una cuestión política, nada más, Ah, bueno, es una forma de hacer política también. Acá, ¿cómo será el gobierno de Cristina? Tapa de revista Perfil, ni siquiera pusieron, ¿cómo sería? Ya la dan ganadora. Me parece que esto responde a justamente las encuestas, creamos o no. El año pasado, cuando se veían los escenarios posibles en distintos sondeos, estaba claro que el gobierno de Mauricio Macri podía entrar en un balotage y no se sabía quién iba a ser el competidor. Ahora me parece que está claro que Cristina puede entrar en un balotage y no se sabe quién puede ser el competidor, no se sabe si Macri va a ser finalmente candidato, que creo que sí, no se sabe si la alternativa federal crece o no. Lo cierto es que hay encuestas, hay sondeos que la dan a Cristina ya ganadora en un balotage. Entonces me parece que responde un poco a eso, la tapa, a especular cómo será el gobierno de Cristina, sobre todo en cuestión económica, que es lo que altera supuestamente a los mercados, donde están todos atentos a ver si gana Cristina, qué puede suceder, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, quedó algo un poco inconcluso. El tema de los juicios, ¿ustedes creen que no le afecta? Es decir, vos si es que el kirchnerismo no, él cree que no. El 21 tiene que estar en el banquillo de los acusados, seguramente va a haber encuestas, se va a medir lo que pasó este fin de semana con el libro, sinceramente, se va a medir lo que pase el 21 de mayo cuando esté en el banquillo de los acusados. Yo creo que hay votos duros que no lo afectan y votos indecisos que igualmente falta mucho para la elección. David. Sí, me parece que a Cristina le tiraron con todo y como decía antes Rosario, los costos ya los pagó y hoy por hoy hay un núcleo duro que nunca la va a votar, pero el voto indeciso o el voto que es más neutro, me parece que la cuestión judicial bajó en la percepción por lo que se ve en las encuestas. Igualmente a mí me parece que para ella la justicia pesa y me parece que el tema es su hija de pesar. ¿Qué costo tiene? Seguro que sí. No, no, no. Diferente no es. Hasta puede ser definitorio. Yo lo que uno le da la sensación mirando las encuestas es que está ese núcleo duro que la vea en la situación que la vea Cristina sigue negando todo. Pero en comparación con 2017, el peso de las acusaciones en 2017 me parece que el costo era mayor que hoy para Cristina. Que en 2017 bueno, tenía... Quizás la gente hoy tiene la preocupación económica mucho más fuerte que tenía en ese momento y esto está pensando en otra cosa. Pero de todas maneras todo esto hay que medirlo porque tenemos alguna idea de lo que pasa con el núcleo muy duro de Cristina que nunca le digan lo que le digan va a creer la cuestión de las acusaciones. Ahora el resto hay que medirlo todavía. Sí, claro. Y además me parece que hay otro detalle que es ¿de qué Cristina estamos hablando? ¿De la Cristina que se presenta en el libro o de la Cristina que vimos el otro día en la feria del libro? Porque la verdad que son dos personas... No, no, son dos personas... Bueno, ella va a mostrar... Es que a eso me refiero el libro es Cristina es la Cristina de las cadenas nacionales es la Cristina que todos conocemos la de la feria del libro fue una Cristina adulcorada. La campaña va a ser la de la feria del libro va justamente como vos decías va a los indecisos igual que Vidal igual que todos van a ir a buscar justamente a los indecisos a los moderados va por los votos también para clausurar el espacio de alternativa federal va a ser esa Cristina Máximo Kirchner se va a dedicar a los fanáticos pero lo que yo digo es que si esos moderados esos indecisos no hay ninguna encuesta que te tire un 40% de indecisos o 40 o 50% de indecisos a esta altura ¿verdad? Ahora, si esos indecisos se van a guiar por sinceramente la verdad no creo que conquiste muchos votos ¿Cuál es el equilibrio que conseguís? Porque yo no quiero apelar a la fábula de la lacrana y la rana pero la verdad que es ese efecto antes de que saliera el libro el kirchnerismo mandó a una cantidad de miserios importantes incluso hasta Axel Kicillof a tratar de calmar es decir no somos los mismos cambió no, no vamos a volver y atrás de eso en una estrategia que yo todavía no la entiendo largan el libro que rompe con todo ese intento que había incluso hubo reuniones con banqueros con gente de fondos de inversión acá y afuera y rompieron todo es decir es la esencia no la pueden controlar hay contradicciones en todos en todos los sectores porque la expresidenta habla de un nuevo contrato social y al mismo tiempo Zaffaroni que es su referente en la justicia cuando sale de la presentación del libro dijo necesitamos una constitución nueva ese es el nuevo contrato social hay contradicciones dentro de las alianzas electorales bueno también es un momento sí, sí coincido pero también es un momento donde está todo muy para construirse de nuevo para escribirse todo claro para escribirse todo y dentro de una fuerza son todos hay distintas opiniones pero me parece que en el caso del kirchnerismo está clara la conducción entonces eso también por más que después haya otras personas que hablen y digan cosas distintas la que define es Cristina y eso me parece que resta a la construcción del peronismo federal que no se sabe quién es el que toma la palabra pero también David ahí hay un tema y es que Cristina evidentemente manda a Kicillof y a Emanuel Álvarez Sajís a decir somos todos buenos vamos a cumplir con la deuda vamos a pagar la deuda siempre pagamos que se yo todas las cosas vamos a cumplir con el Fondo Monetario Internacional todo ahora el tema es primero cuánto te creen y segundo cuánto ellos están respaldados por lo que pueda llegar a ser Cristina después claro ya que el futuro nadie lo sabe pero el tema que hoy tienen Kicillof Álvarez Sajís y todo eso es la credibilidad que despiertan más allá del mensaje conciliador para con los mercados que intentan dar pero el mensaje que se rompe porque a ver no es que uno tenga que hacer la suma tan rápida y tan evidente pero está la Cristina del libro está Mempo Giardinelli su idea de que la justicia tiene que estar ocupada por un departamento un servicio casi como de limpieza dependiente del poder ejecutivo está Zaffaroni pidiendo una reforma constitucional y no es que no hay un correlato el correlato lo dio Cristina en el escenario cuando pidió también una reforma constitucional ¿qué va a pensar un inversor? no hay que ser muy sofisticado para hacer el análisis bueno ahora vamos a pasar al próximo bloque vamos a centrarnos en economía bueno en un momento en que resucita a Helvar resucitó Helvar la expresidenta elogió la política económica de Trump y hoy Cardarelli que es el titular es decir es el hombre del Fondo Monetario Internacional de la Argentina dijo cuando le preguntaron sobre qué temores había en el fondo sobre las elecciones argentinas dijo no le tenemos miedo a nadie le habían preguntado específicamente sobre el kirchnerismo claro no le tenemos miedo en el próximo bloque hablamos de estos temas